Yo quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible por volverte a ver Aprende a llorar Aprende a rezar Hoy le pido a Dios Que no puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Dejé mis amigos Tú te vas a marchar Tú te vas a marchar ¡Claro! Ay, Dios ¡Vamos ! wee 1 2 2